...y se desea la muerte... ...basta señor... ...acabamos de comenzar el cuarto episodio... ...de la profesión perpetua de la hermana Rita María Winitz... ...que se celebró en la ciudad de Orihuela, Alicante, España... ...el día 10 de julio de 1999... ...en el convento de las hermanas Carmelitas, casa madre... ...y desde allí se consagró al Señor en esta Eucaristía... ...en la que se vio arropada por los distintos fieles... ...que se habían sumado a esta celebración, en esta mañana... ...para consagrarse a Dios... ...con ustedes, el cuarto episodio... ...que se vio a pasar... ...vino un huracán tan violento que descojaba los montes... ...y hacía triste a las peñas delante del Señor... ...pero el Señor no estaba en el viento... ...después del viento vino un terremoto... ...pero el Señor... ...a yes... ...少...... ...sun... ...suc preocupación... ...al fin... Amén. 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 Pues ya lo han oído, un cántico a Dios muy sentido, agradeciéndole el estímulo y la fuerza que nos da cada día. Maravillosamente interpretado por esta chica que ha venido de Juca. La vida de la primera carta de la Constitución San Pablo a los corrigos. Hermanos, aunque hablaran en lenguas de los hombres y de los ángeles, si no tengo caridad, soy como bronce que suena o címbalo que verdino. Aunque tuviera el don de profecía y conociera todos los misterios y toda la ciencia, aunque tuviera plenitud de fe, como para trasladar montañas, si no tengo caridad, nada soy. Aunque repartiera todos mis bienes y entregara mi cuerpo a las llamas, si no tengo caridad, nada me aprovecha. La caridad es paciente, es servicial. La caridad no es indivisa, no es tan calciosa. Se alegra, no se alegra de la injusticia, se alegra con la verdad. Todo lo excusa, todo lo cree, todo lo soporta. La caridad no acaba nunca. Palabra de Dios. Palabra de Dios. Ha sido la lectura que ha efectuado la hermana Antonia de Cieza, que un poquitín nerviosa por la responsabilidad que tenía en ese momento de dirigirse a tantísimos fieles que hoy nos hemos dado cita para arropar a la hermana Rita María Wins. Esta es la capilla con la onatina conteniendo la imagen del corazón de Jesús. Y hasta él va el cántico de la aleluya en esta consagración que la hermana en breves momentos efectuará delante de todos los fieles. Para la gloria de Dios y de todos los santos. Este es el retablo principal de esta entrañable iglesia del Carmen con la imagen titular de la Orden del Carmelo Nuestra Señora la Santísima Virgen María del Carmen que aquí se la puede venerar en las misas dominicales que se le hacen cada semana. Escuchemos a don Antonio. A los seis meses el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret a una virgen desposada con un hombre llamado José de la estirpe de David. La virgen se llamaba María. El ángel entrando en su presencia dijo aléctate y en alegrada el Señor está contigo bendita tú eres entre las mujeres. Ella se turbó ante estas palabras y se preguntaba qué saludo era aquel. Pues sintiéndolo mucho ponemos punto final a este cuarto episodio de la profesión perpetua de la hermana Rita para emplazarle a todos ustedes si así lo desean a un nuevo momento en que a ustedes les apetezca estar aquí. Hasta luego.